No me esperaba esto, nada. Pues realmente yo lo quería proteger para que llegara a la final. Mucha gente me tiró, incluso a mí mala onda en este campamento. Y esa gente que me tiró mala onda ya no está ahí. Ya no está. ¿Qué edad Oscarín? Yo pienso mucho en la noche de una dorada. Para mí creo que ahora sí comienza el juego. Cosa que parece un tormento medieval, Atala. Pero con perreo incluido. Solo, solo, solo. Eso, eso. Aquí se define todo. 3, 2, 1, 0. Desde la noche cambiaron las cosas, cada quien como agarró su lugar y todo. Fíjense cómo han cambiado, que yo me dormí con Magali. ¿Qué? No, no, no. Hoy tenemos un juego de verdad cardíaco. ¿Y qué gana el mejor? ¡Venga, venga! Aquí va a ganar una persona. ¿Qué edificio famoso se quemó en París en el 2019? No puedo pensar así. ¡Espera! ¿Eras bueno en la clase de física? Siempre fui un burro, Atala. No puedo ver ya, por favor. ¿Por qué es tan importante estar maquillado para ti? ¿Dónde descubrí el maquillaje? Pues desde lo que pasa con mi papá. ¿Sabes qué pasa con mi papá? Bueno, cuando yo tenía 14 años, a mi papá lo secuestran y lo matan. Es un niño que lo esconden porque no sabían por qué le hicieron eso a su papá y era el payaso. ¿Qué es ese momento que no nos gusta, muchachos? Pues ya llevamos dos semanas despidiendo cada día a un famoso. Hoy no puede ser la excepción. Gracias por ver el video.